La campaña política también ha llegado a las redes sociales, seguramente si ustedes son usuarios de ella lo habrán notado y Equipos Mori midió el eventual impacto que tienen en los electores. Y está con nosotros el sociólogo Ignacio Suaznavar, director de opinión pública de Equipos Mori. Bienvenido Ignacio. Muchas gracias Blanca, buenas noches. Como siempre, los detalles técnicos de la medición, la página de Equipos www.equipos.com.v, pero son datos relevados en el mes de septiembre. Los que usamos las redes sociales vemos que hay una apuesta de algunos candidatos a la utilización de las redes sociales, lo cual es una inversión de tiempo, de creatividad y de muchas cosas más. Lo que sería bueno saber realmente qué impacto tiene eso, es decir, a cuánta gente llega ese esfuerzo. Exactamente. Las redes sociales llegaron para quedarse, la comunicación política ha cambiado, la comunicación entre las personas ha cambiado, no solo la política. Y las redes sociales son un componente importante de esto y efectivamente vemos que los candidatos invierten algún esfuerzo en esto. Pero qué impacto directo tienen los ciudadanos. Entonces para eso hicimos dos preguntas en nuestra encuesta. En primer lugar, qué proporción de los uruguayos utilizan Twitter o Facebook para recibir información política, es decir, para informarse políticamente. Y los resultados son un poquito, no sé si desalentadores, pero nos muestran que son públicos todavía minoritarios. El 3% de los uruguayos usa Twitter para informarse sobre política y un 14% de los uruguayos usa Facebook para informarse sobre política. Públicos más en Facebook que Twitter, pero públicos todavía minoritarios. También preguntamos por la proporción de uruguayos que utiliza Twitter y Facebook para compartir, expresar ideas políticas y todavía es menos. Es 2% en el caso de Twitter, 12% en el caso de Facebook. Es un público pequeño y además muy segmentado por algunas características sociales que vamos a ver ahora. Por ejemplo, está fuertemente segmentado por edad. Cuando miramos el uso de Facebook como fuente de información política por edad, tenemos que entre los jóvenes, el 22% de los jóvenes dice que utiliza Facebook para informarse sobre política. Y la proporción va disminuyendo hasta que llegamos que entre las personas de 60 y más son apenas el 6%. Y con Twitter ocurre lo mismo, entre los jóvenes de 18 a 29 años, el 6% utiliza Twitter para informarse sobre política y apenas el 2% entre los mayores de 60 años. Cuando vemos el corte por, en el siguiente gráfico, vemos el corte por nivel educativo, encontramos algo parecido. Todavía con mayor intensidad, el uso de Twitter y Facebook aumenta fuertemente conjuntamente con la educación. Entre las personas de educación terciaria, el 35% ha usado Facebook para informarse sobre política y el 13% ha usado Twitter y esto disminuye a medida que disminuye el nivel educativo. Y el último gráfico que tenemos sobre este tema tiene que ver con el comportamiento político. De qué partido, de qué bloque son los que utilizan Twitter y Facebook para informarse sobre política. Es lo que vamos a ver en el siguiente gráfico, que nos muestra que si estamos hablando de Facebook, parece haber un uso un poquitito mayor en el frente amplio que en los partidos tradicionales. Si estamos hablando de Twitter, parece ocurrir exactamente lo contrario. Pero los indecisos, segmento codiciado como analizábamos la semana pasada, utilizan mucho menos Facebook y casi ninguno Twitter comparado con los partidizados. Así que este segmento es un segmento relativamente poco activo en las redes sociales. Según las estimaciones que manejó públicamente Carolina Cose, presidenta de Antel, el 40% de los uruguayos tiene una cuenta de Facebook y el 17% de los uruguayos tiene una cuenta de Twitter. Sin embargo, aparentemente la enorme mayoría de ellos no usa esas cuentas para informarse sobre política, sino que las usa con otras finalidades. Sí, sí, además el mundo de Twitter parece ser todavía mucho más micro, micro, micro mundo, ¿no? Eso no quiere decir que no sea importante. No, para nada. Pero efectivamente en términos de llegada directa tiene todavía algunas limitaciones.